En la que te reconozco valoro y respeto miércoles 7 de marzo del dos mil dieciocho Tenemos el día de la estrella lunar, Ka Lamar, el kin 28 de los 260 kines en el Solkin Polarizo con el fin de embellecer, Estabilizando el arte Sello el almacén de la elegancia, Con el tono lunar del desafío Me guía el poder del fuego universal Prestamos atención a la dualidad Identificamos los desafíos con el tono 2 Para alcanzar el propósito que nos marca la onda encantada de la mano Realizar aquello que hemos postergado, Sanar esas heridas de la infancia Utilizar las herramientas espirituales Manteniendo nuestra paz y armonía Practicando arte La estrella, La estrella, La mat, Brilla en la oscuridad En paz y armonía Entre más oscura la noche La estrella, La estrella, Brilla más Nos recuerda el mantener nuestra paz y armonía Que nada ni nadie Interrumpa mi paz Hay situaciones, ciertas discusiones Con ciertas personas Que sabemos no va a llegar a ningún lado A menudo A menudo es mejor tener paz y armonía Que querer tener la razón Si llegas a estar en alguna situación Y puedes evitar esa discusión Hazlo Mantén tu paz y armonía La estrella La estrella nos recuerda que el tiempo es arte Nos han enseñado el tiempo es dinero Estamos aquí para crear nuestra propia experiencia Nos han enseñado a seguir el trabajo De los demás Hacer Lo que la sociedad nos ha condicionado No me crean No le crean a nadie Creen su propia experiencia Tomen la información que les sirve Y la que no Sueltenla Cuando estamos creando en un estado creativo Artístico Es muy terapéutico Es muy terapéutico Y ayuda a mantenernos en el aquí y ahora Es una manera para realmente Si te cuesta manejar tu mente Para de alguna manera como herramienta ayudarte La mayor obra de arte Que podemos crear como arte Sanos Artesanas De la vida Es nuestra propia transformación Es nuestra integración Integrar Nuestra dualidad Elevar nuestra conciencia Ese es lo único Que nos llevamos Cuando transitemos La muerte Que es lo único Que todos tenemos asegurado Por eso ser más conscientes Y empezar a vivir La mayoría No hacen lo que realmente aman Porque así nos han condicionado Lo más valioso que poseemos es el tiempo Más valioso que el dinero Dinero lo recuperas el tiempo loco Mantén tu paz y armonía El tono 2 De los 13 tonos Numerología maya Los dos puntos Es la dualidad Nos recuerda que esta experiencia Física Es dual El par de opuestos Forma el gran todo Frío Calor Luz Oscuridad Vida Muerte Y nos invita a identificar Los desafíos A prestar atención Al par de opuestos El par de opuestos Nos recuerda nuevamente Los obstáculos Y a menudo podemos Ser muy radicales E irnos A los extremos Nos ayuda a identificar Pero el camino es de en medio Todos poseemos luz y sombra Conocer nuestra dualidad No podemos cambiar algo Que no reconocemos Comienza con el reconocimiento Realmente Para poder integrarlo Hacerlo consciente Nos guía el poder del sol Fuego universal La iluminación El despertar El amor incondicional En la cosmovisión maya Los zahao Los iluminados Para despertar Para despertar Es necesario liberarnos De todas las creencias Que se nos han impuesto No nos damos cuenta Pero hemos sido condicionados Ser más conscientes Ser más conscientes Amar incondicionalmente No significa soportar abusos Si te encuentras en algún tipo Si te encuentras en algún tipo de relación abusiva Es porque lo has permitido Aprende a poner límites amorosamente Separarte de personas Relaciones tóxicas Una persona que ama No lastima Pero tampoco Se deja lastimar El sol Nos ama a todos A todas Por igual Es el dador de vida Sin el sol No habría vida Esa energía Información Está elevando Nuestra vibración Ha estado activo Los últimos días Y esas sensaciones Que podemos sentir Quizá de malestar Es parte del proceso Por eso que liberar Lo que ya no nos sirve Ser más conscientes A veces dudamos La duda es la antesala De cualquier decisión Aprender a tomar decisiones Más conscientes La decisión Hay una infinidad De posibilidades Y siempre tomamos Una decisión Una vez que la tomamos Seguir adelante Toda decisión Tiene beneficios Pero también costos Aprender a poner En la balanza Continuamos En la onda encantada O trecena maya De la mano Trece días Que la mano Marca el propósito Y nos invita A realizar A sanar A realmente La mayor sabiduría Es fácil Es fácil dejar Para otro día Lo que podemos hacer Hoy Aprender a disfrutar El proceso De empezar algo Y completarlo Porque a menudo Empezamos Muchas cosas Con mucho ánimo Luego la mente La mente Comienza a ver Lo que se requiere Tiempo Y todo Y comienza ¿A poco Si vas a hacer esto? ¿A poco Vas a hacer este compromiso? No Y ya Todo se viene Abajo Si te interesa Una lectura De tu carta Natal maya Conocer más Acerca de ti Tu igualidad Dones Retos Propósito A través de una Sabiduría ancestral Visita Factormaya.com Archivo PDF Y Video Agradezco mucho A A A las personas Que Que han compartido Especialmente En el Facebook Mi Facebook Es K Manik Padam Si le interesa Es la única Red social Que utilizo Y es una manera De alguna manera Compartir Más información Que nos ayuda A ser mejores Y gratitud infinita A las personas Que han ordenado Sus Sus cartas Y a las personas Con un marco Que está obsequiando A las personas Una carta Para Apoyar No solamente A mí Pero A las demás Personas Y lo agradezco Infinitamente En la que es Kamanipalá Al servicio Planetar Lo que sé Voy a terminar Quitándolo De ahí Te Dayong Unap Kuh Evamaya Emaho jajaja